jajajaja jajajaja tácala de aquí eh wey no vayan a romper esa rana no te pegas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.